Y bueno amigos, así fue como logramos un estampado en una sudadera o en un chaleco sudadera, 50% poliéster, 50% algodón, el estampado cayó aquí por encima de la bolsa, una muy buena técnica, si te gustaría ver como hicimos este estampado y todos los tips y consejos que di, suscríbete a este canal o ve a ver mis otros videos, saludos.